así fue que me pidió el empate después me mandó el pasaje yo me vine ahí en esa avenida me presentó la mamá el papá que más descansa me presentó su mamá sus amigos y yo bueno este sí es mi novio tal pero vamos a ir como vaya viniendo vamos viendo aparte del choque cultural obviamente un asunto tú tan caribeña él tan alemán sí este pero bueno él sí como que ya él desde antes le gustaba eso ya o sea él sabía que le gustaba la cultura latina una latina que la volviera loco él sabía ya él sabía ya que le gustaban las latinas él tenía rato trabajando con esa gente de Colombia y de hecho él me lo ha dicho que él siempre pensaba coño será que me empato con una colombiana cuando le dijiste que era venezolana le derrumbaste eso no 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 era una colombiana no no le encantó le encanta mucho Venezuela lo que ha conocido de Venezuela sin ir a Venezuela todo eso lo he presentado a distancia no hemos ido todavía a Venezuela pero sí hemos ido juntos a Colombia y sí hemos conocido él ha conocido mucha gente venezolana mi familia todo y tú estuviste dos años y divines no no o sea yo estuve eso fue un año nada más o sea como 20 y él iba y yo iba y él venía eso fue un año y él me dice mira como es que él es él es una cosa él me dice mira este para uno casarse en Alemania que es verdad hay que tener una visa y esa visa se demora porque no adelantamos este peito porque no vamos dándole así pero espérate he hecho el huevo no te me vas a perdonar no espérate 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 me dice nada más pues por si acaso o sea por si lo necesitamos y yo le dije este ¿cómo es la cosa? me dice mira porque yo estaba pensando tú ya me dijiste que quieres tener hijos yo quiero tener hijos si sabemos que queremos esto serio pero yo no voy a tener un hijo con todo lo ordenado que es sí 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 en ese aspecto de la vida y la cosa pero en los objetos no yo pienso que podemos ir gestionando eso no es obligatorio ¿sabes? tú tienes la visa ahí tú verás si te casas sino yo mira 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 yo te voy a decir algo a ti a mí me gustaría que tú me dieras un anillo claro que me hicieras toda la pajita la vaina y el anillo para cuándo sí y me dice ah pero porque aquí se estila que el anillo es cuando te casas y ya aquí la gente que pide matrimonio es algo muy americano eso es americano aquí la gente tiene su anillo la vaina cultural sí pero la gente ya lo hace pero se piden matrimonio o se piden los papeles se habla mira vamos a a casarnos vamos a casarnos vamos a darle ok pero no es el te que casas conmigo esa propuesta no esa propuesta es como simbólica y puede ser incluso después de que ya se pusieron de acuerdo y todo y es como una cosa simbólica ah mira tú sí 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 ok entonces cuando tú le dices no pero yo quiero mi anillo y mi cosa simbólica yo quiero mi anillo y mi cosa simbólica y me dice ah bueno ok está bien eso bien aquí te entregan el anillo en una salchichota alemana toma ahí esa es la manera alemana y tuve una cerveza de este ton del tamaño de Wendy del tamaño de Wendy acá estamos casados no 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 no